Martínez está interesado en que por fin un bombero gane un sueldo digno y está tratando de buscar con cuánto es el mínimo de personal que podamos hacer el trabajo acá para poder hacer, saber de qué disponer, para hacerle un reaute salarial sustancioso de que se vea, de que el personal va a ser por fin pago, tener un pago más o menos decente, acorde a como travese la ley esa ha sido la situación, tú estás viendo aquí la policía municipal por aquí anda con la comisión, dándole seguimiento para dar seguridad al pago porque están aquí desde antes de ayer y siempre que viene la comisión, vienen transportados en estos vehículos, pero no es nada normal, todo está normal, el personal está tranquilo para trabajar, tú estás viendo que tenemos personal suficiente, obviamente nos falta porque no vamos a decir que no nos falta, nos falta personal, pero eso lo vamos a tratar de resolver por la vía administrativa en las próximas horas. El coronel Rosario manifestó que las cancelaciones son de personas que no pertenecen a esa institución, que se han ido a trabajar al sector privado, pero se aclaró que siete de los que se encuentran en la lista de cancelación si se encuentran vigente en esa institución. Se está pagando con una comisión y en la mañana de ayer llegó un folder con cancelaciones por 26 miembros, pero realmente de ahí no van a decir 6 cancelados, han sido un personal que se ha ido, tú sabes que para esta época siempre hay varios miembros que se van a trabajar en el sector privado, producto del feriado de navidad, tú sabes que hay empresas que tienen empleo temporero, que les pagan obviamente al doble que ganan aquí y se han ido, en este mes si fueron alrededor de 18, uno tramita la comunicación a recursos humanos para que se han sacado de nómina y vino la cancelación oficial ya de que ha sido cancelado. El coronel Rosario señaló que el objetivo del alcalde Aver Martínez es hacer un reajuste salarial a los miembros que componen el cuerpo de bomberos de esta ciudad, por lo que se reunirán para ponerle al conocimiento cuántas personas componen esa institución para tales fines. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.